Hola a todos y bienvenidos una vez más a su canal de filósofo internacional 2.0 y en este momento traigo una información de última hora hoy 29 de septiembre 2020 mike pompeo acaba de anunciar públicamente la creación de una coalición global contra china así es señoras y señores eeuu se prepara alega régimen comunista chino constituye una amenaza el secretario de estado de los eeuu mike pompeo acaba de comunicar que el gobierno estadounidense comenzó a construir una coalición global en contra del partido comunista chino alegando que el régimen autoritario de la nación representa una amenaza para los países de áfrica asia y sudamérica pompeo dijo en el programa life liberty and living de la cadena fox news que dicha coalición llevará años pero que se ha dado el primer paso que es el reconocer la amenaza acusó al gigante asiático de aprovechar la apertura económica de los eeuu que le brindó durante el gobierno de richard nixon en la década de 1970 para abrirse al poder y a la prosperidad mediante mentiras y engaños por lo cual se debe presionar al gobierno de china para que cambie de rumbo pompeo dice que las políticas estadounidenses y de otras naciones libres hicieron que resucitara la economía china pero la nación alega mordió las manos internacionales que eran las manos que le alimentaban desarrollando un ejército fuerte y amenazador no solamente recordemos la manera en como china ha crecido pisoteando a otros también recordemos lo que nos acaba de hacer al mundo entero con la creación del vicino eso es algo que donald trump dijo que no se lo iba a perdonar el hecho de que nos haya metido como nos metieron este strike que nos hayan dado este nos hayan apaleado el alma ha sido impresionante porque todo el mundo ha sido afectado producto del vicino creado por ellos supuestamente y presuntamente para exterminar la superpoblación que tenían sin embargo se les salió de las manos otros especialistas dicen que su intención definitivamente era atacar a las potencias como de hecho lo hicieron con los países potencias económicamente tanto en américa como en europa para afectar las economías porque nótese que cuando se da el problema del efecto del vicino y los cierres económicos las acciones de las diferentes bolsas de valores de estas empresas gigantes se fueron al piso y lo primero que hace china es comprar todas esas acciones para hacerse dueñas de la mayoría de esas empresas impresionante esto estaba fríamente calculado lo dicen varios especialistas y por esta razón donald trump lo dijo ellos se escondieron el vicino comenzó en agosto del año 2019 y lo hicieron público en marzo del 2020 cuando desde agosto hasta marzo una gran cantidad de personas de china se infectaron y fueron a los eeuu fueron a españa fueron a inglaterra fueron a diferentes países y contagiaron a una gran cantidad de personas y bueno nos desató esta pesadilla esta pesadilla creada en un laboratorio no viene del cielo no viene del infierno no viene ningún lado nació específicamente en un laboratorio chino autorizado por si jipin por el partido comunista y que obviamente ha traído el daño a nuestras naciones y bueno que esto podría enmarcar algo a una tercera mundial pues que lo que tenga que pasar que pase si bueno ahí les dejo la información opinen al respecto un abrazo rompe costillas bendiciones y y y y y y y